¿Tu nombre es? Daniel Enrique Ríos de Gómez ¿Ya estás listo ya para la Copa Cela? Sí, ya, ya estamos entrenando para la Copa Cela ¿Y cómo te sientes? ¿Estás preparado ya para participar? Sí, ya, ya estamos preparados ¿En qué posición puedas? Este, defensa central ¿Y qué tal? ¿Cómo ves con tus compañeros la Copa? Sí, todo en el Sango Central Ok, muchas gracias Bueno, este, Emilia, te conocemos el día ¿Estás lista para la Copa Cela? Sí, profe, estoy lista para ser de nuevo los campeones ¿Y qué tal? ¿Cómo está la preparación? Está buena, profe Ya vamos a, estamos practicando para salir de nuevo los campeones ¿Y los compañeros que están ya se comprenden? ¿Dónde están haciendo jugada estática? Sí, amo, estoy, estoy, ya sabemos dónde está Otra jugada para, en el campo, hacerlo, lo mejor ¿La invita después a todos tus familiares, a todos que vienen a verte? Creo que tengo que invitar a los que me vean Ok, ok, ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.